...el director de ritmo, Ebrahim Talas. Buenas noches, señores y señores. Hola, estamos al momento de que empiece el desfile, el último desfile de la noche, el pasarela de Gerardo Privat. Él los tiene acostumbrados a un estilo muy sexy, de piezas muy ceñidas, estampados y corsets y faldas tubo, pero ha dicho que va a diferenciar esta vez su línea y va a marcar un antes y un después de Privat. Vamos a verlo. Solo hace unos meses estuvimos en Piura en un desfile juntos y además ha sido modelo de Gerardo muchísimas veces también. Nos da muchísima pena que nos deje de esta manera y tan sorprendentemente y hemos querido aprovechar este desfile para pedirles un minutito de silencio para donde quiera que esté Carol, que sepa que estamos pensando en ella, que la fiesta se hace para ella y que sigue con nosotros en nuestro corazón. Donde quiera que estés, Carol, te queremos mucho. Un minuto de silencio para ella y empezamos con el desfile. Gracias. 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 spicy. Gracias. Gracias. valerista vis reserva. Y nuestros media partners, Revista Hola, Somos, Canal N y América Televisión. A continuación, Lift Week presenta el desfile de Gerardo Privat. Este desfile llega gracias a Agua Cielo. Agua Cielo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la experiencia de la praga que me llenó que fue divertidísimo también. Te vemos mañana, Joana? No. No creo que no, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo, pero bueno, estuve en una fecha, por lo menos un día, se ve ven y valió la pena y hasta la próxima, a fin de año, creo que tapi otro, no? Sí, la conexión, bueno, temporada, primavera, verano. Primavera, verano. Ahí está, ahí estaremos. Gracias, Joana. Gracias, gracias. Gustavo. Hola. Estamos con Jenny Jaramillo de estilosas. Hola, Jenny. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué te pareció el desfile? ¿Fue algo atípico para Gerardo? ¿Se salió de los estampados? ¿Qué piensas de eso? Me encantó, me encantó ya no ver Animal Print. Si bien igual se veía el salido privado en los corsés, en los peplum, me gustó mucho la inclusión del color negro, la mezcla de texturas. Igual se sintió un giro inesperado de la marca, creo, para todos. Es un cambio, y un cambio positivo, el show estuvo buenísimo, me encantó este video que puso y en el que presentó esta nueva colección también de privada. Me encantó, me encantó el desfile. El tema de los celulares quizás lo hizo también un poco más juguetón. Sí, sí, un poco más juguetón y divertido también. Gerardo siempre se caracteriza también un poco por el show que presenta y esta vez tuvo a varios modelos generales, pero en otros desfiles también se nota que siempre, lo he esperado mucho y me da mucho gusto por él y por su marca. Cuéntame un poquito, ¿qué esperas ver los que quedan de mañana? Bueno, mañana están las nuevas diseñadoras que se presentan, los jóvenes talentos. Me da mucho gracia ver qué van a presentar en la pasarela, sé que por ejemplo Ítala presenta una línea de vestidos. Creo que hay que ir con presenta para chicos también. Y en verdad mi favorita de mañana es Jessica Buttrich, que Jessica vemos pocos desfiles, pero de hecho es súper talentosa y tiene una mezcla así de femenidad con una banda un poco dark, que me encanta de Jessica. Con una banda muy suya. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos con María José. Hola, vamos con Ryan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo se siente este día que ya termina? Nada, contento, de verdad. Sobre todo contento porque todos los comentarios que he recibido han sido súper positivos. Me ha dicho que a la gente le ha encantado la colección, que ha sido el desfile más aplaudido. No sé, me la estoy creyendo por un rato. Nada, bacán ver como que todo ese trabajo de, bueno, tampoco tanto tiempo porque nos avisaron con poca disipación, pero ver todo ese esfuerzo ya realizado en 15 minutos, pero tal como lo quería. Estoy bien contento, la verdad. ¿100% satisfecho? ¿Te hubiera gustado hacer algo más? No, creo que estaba bien porque hubo algunas cosas al azar que sucedieron, pero que creo que han sucedido como han debido pasarlo. Todo bien. Qué bien. Y cuéntanos, ¿qué te pareció el desfile de Gerardo? He visto muy poco por la pantalla, pero me decía como que bien fiera su estilo, pero como que ha logrado hacer un cambio, me pareció. Eso dijo, no quiero marcar como un antes y un después con esta colección. Yo vi, de verdad, vi muy poco porque he estado celebrando con mis amigos en el bar, para ser honestos. Pero lo poco que vi, me pareció como que era, tenía algo un poco más refrescante, ¿no? Claro. ¿Y qué impresiones tuvieron, bueno, no sé, tus amigos, el público que vino a verte, de tus fieles seguidores de tu concepto, de tu puesta en escena? Me ha encantado porque muchos han captado el concepto perfectamente. Porque tú no lo quisiste explicar, de hecho no dijiste mucho, ¿y la gente lo entendió? Sí, o sea, dejé una notita en las sillas explicando ligeramente la situación, digamos, ¿no? Y muchos han podido interpretarla, algunos me han preguntado. Se acercan a un montón de gente que no conozco a preguntarme, a felicitarme. Amigos, artistas, que eso me interesa mucho. O sea, me interesa mucho el feedback también de la gente no tan involucrada con moda, sino en otras áreas de arte que puedan verse como que emocionadas por mi trabajo. Eso me da mucha satisfacción. Sí, porque Roger, la gente le gusta mucho tu trabajo, le siente como que un aire nuevo. Cuéntanos, ¿en quién te inspiras? En realidad, de verdad, mi inspiración viene de cualquier lugar. O sea, ahora ha sido una situación como la idea de una ruptura amorosa, ¿no? Y por otro lado puede ser... ¿Es algo en especial para inspirarte viajas? No, o sea, dentro de todos los viajes, eso como que ayuda a inspirarte, ¿no? Pero en realidad cualquier cosa inspira. O sea, puede ser alguien que vea vestido ahí, a un momento, a una canción, una idea. Era un mal momento. O sea, lo que me ha gustado de esa colección justamente ha sido tomar una experiencia negativa y transformar algo bonito, ¿no? Eso ha sido como el desafío para mí. Y por lo que veo, la reacción, siento que lo he logrado. Muchas gracias, Roy. Nada de ti, imagínate. Nos vemos. Pasamos con Ursula. Hola, estamos acá con Bruno Pinaco. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, feliz de otro Fashion Week, exitoso y muy contento de que mucha gente talentosa esté presentando sus colecciones. ¿Qué te ha parecido que es el punto más alto de la noche? ¿Cuál es de los desfiles? Bueno, acá vamos a salir del desfile Gerardo. Estuvo realmente espectacular, al igual que el de Roger Loaiza. Que los dos son amigos, así que he conocido un poquito el trasfondo y me ha gustado ver ahora el producto final. ¿Qué te ha parecido en general el evento? ¿Sientes que está impulsando la industria de moda? Yo creo que cada año se hace más grande, cada año se hace más importante. Antes decías, voy al Lyft y la gente, ah, no, como que no. Y ahora todo el mundo sabe que es el Fashion Week de Lima. Y sí, ahora creo que la juventud está mucho más actualizada con lo que se está usando en el resto del mundo. Poco por la web, poco por YouTube, Facebook, redes sociales. El que no quiere estar actualizado definitivamente es porque no quiere. Ahora no hay excusa para no saber cómo se está moviendo el mundo. Te vamos a ver de nuevo en el Lyft mañana, que es el próximo día. Me gustaría venir mañana también, aparte de la gran clausura. Yo no soy experto en moda, pero sí me divierte, me entretiene. Y hay muchos amigos involucrados que me gusta verlos en su noche, ¿no? Muchas gracias. Listo, saludos a todos los webveros que están ahí, como siempre pendientes de la web del comercio. Gracias. Mañana vamos a ver a los nuevos talentos, Jessica Butrich. Y cerramos con nueve rancheros. Gracias. Gracias.